Cordial saludo. El Departamento Médico del Club Deportivo Junior de Barranquilla se encuentra elaborando su protocolo de bioseguridad institucional. Este protocolo tiene por objetivo el reingreso a las actividades en forma segura, una vez sea autorizado por el Gobierno Nacional. Se basa en el cumplimiento de las estrictas normas de bioseguridad establecidas por los entes encargados de ello, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Para la institución es importante el cumplimiento de estas normas. Te invitamos a que sigas con las normas de autocuidado, porque para Junior todos somos importantes.